Sean bienvenidos, hay que platicar Nos debemos de preparar, la sequía va a llegar Una vez ya juntos, colaborar es lo mejor Si queremos esta paz, confiemos por favor Y vengan todos juntos, grande es la ocasión Vengan a la cumbre y digan su opinión Para ver y aprender y también conocer Podrás dialogar y también saludar Una gran ocasión abrirá el corazón Y todos son, sí, todos bienvenidos Y los escucharemos a todos por igual Pues bien tenemos que apoyar al reino animal Elefantes llegan ya, habrá búfalos también Todos tienen opinión, si quieres tú ven Y vengan todos juntos, grande es la ocasión Vengan a la cumbre y digan su opinión Para verte aprender y también conocer Podrás dialogar, pero no saborear Una gran ocasión abrirá el corazón Y todos son, sí, todos bienvenidos Y todos son, sí, todos bienvenidos ¡Gracias! ¡Gracias!